Os dije que iba a hacer un nuevo equipo, pues aquí tenéis este vídeo. Os voy a enseñar mi nuevo equipo, no sé si está en torno a las 2 millones de monedas, pero venga, os lo voy a enseñar. En portería seguimos confiando con Donnarumma, aunque es verdad que algunas cantadas sí que nos hace, pero bueno, algún partido la verdad es que nos salva. Lateral derecho va a ir el que algunos consideran el mejor lateral derecho de este FIFA, Hakimi. En defensa repetimos una vez más con este Kim Pempy y también Upamecano de media 86, dos centrales bastante buenos. Es verdad que Upamecano le he notado un poquito tronco, pero bueno, si nos falla Upamecano, pues ponemos a Marquinhos. Este lado izquierdo estaba prácticamente cantado, Vinicius Rojo y Fernand Mendy. Vinicius va a estar en prácticamente todos mis equipos que haga, pues en FIFA 22. La columna vertebral de este equipo, pues vamos a ir con este en Cucu romperreglas. Podría haber ido por el nuevo de la Champions, pero bueno, este romperreglas la verdad es que me mola bastante, así que confiamos en él. En los emencios vamos a poner a Fekir y Benzema. Es verdad que Benzema ya ha tenido bastantes ganas de quitarlo de este equipo, pero por el tema de Química es que no hay otro mejor que no sea Benzema. Así que bueno, lo ponemos en banda y no pasa nada. Y también ponemos a Fekir en este equipo, que antes lo tenía con telarañas en el equipo y me he dado cuenta que es un auténtico jugadorazo. Así que venga, jugamos con él. Y en el delantero va a ir este Frankie de Jong de la Champions por tema de Química. La verdad es que estuvo ayer bastante tiempo mirando el precio, pues viendo el partido del Barcelona y tal. Por 500k lo veo un precio bastante bueno por este Frankie de Jong en el centro del campo. De Jong que en Cucu lo veo brutal. Pues bueno, pues al final la verdad es que me he acabado decantando por este Neymar. Aún no he probado a Neymar, hay que ver qué tal va, ¿no? Pero la verdad es que tengo muchísimas ganas de probar a este Neymar Jr. Es por las 5 skills, pero bueno, si no va bien, pues bueno, ponemos a Messi sin problema. Pues así se quedaría este auténtico equipazo. La verdad, un equipo súper colorido. Ahora os voy a enseñar cómo jugaría in-game. Pues muy fácil, por ejemplo, la 4-4-2. Pues bueno, vamos a jugar con Nkuku y De Jong que en el centro del campo. Neymar y Vinicius arriba. Una samba de Brasil brutal. Y bueno, Fekir y Benzema en banda. Cuanto menos participe este Benzema, mejor. A ver, no es tan malo, pero bueno, es mejor. Pues bueno, Fekir, Neymar y Vinicius le dan un repaso. Y en la 4-2-3-1, pues más de lo mismo. Neymar arriba con Vinicius. Vinicius lo voy a poner de momento arriba. A ver, si no me convence, pues bueno, ponemos a Neymar arriba y a Vinicius de MCO. Pero bueno, la base del equipo es prácticamente la misma. Ahora os voy a enseñar distintos equipos con los que me podría haber decantado. No, estáis viendo el primero. David, Alaba y Llorente son las nuevas incorporaciones. Bueno, Alaba de One to Watch, que la verdad que tiene pintaza. Y después Llorente y De Jong que en el centro del campo. En vez de ese Nkuku, conservamos a Neymar y bueno, bajamos a Benzema para la química. Y este sería el otro equipo que también tenía pensado. Cambiamos la defensa, ponemos a Marquinhos. Movemos a Neymar en el centro del campo para la química. El único cambio, pues bueno, que es el más significante, quizás, cambiar ese Nkuku rompereglas por el nuevo. Este Nkuku Drive Champions lo veo bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, comparándolo con el rompereglas, quizás lo veo bastante similar. Y además, ya teniendo a este Nkuku rompereglas, no sé si merece la pena comprar a este. Pero bueno, de momento nos vamos a quedar con este equipo de aquí, que tiene pintaza y me motiva muchísimo. Ahora os voy a dejar cómo fue ese clasificatorio utilizando este nuevo equipo. A ver qué tal va ese Neymar. Equipo ahí bastante extraño con Vinicius ahí de MC. Estos equipos son los peores, ¿vale? Bajo la primera. No, este equipo ya es de un nivel superior al equipo al rival. Este equipo ya es bastante mejor que el equipo anterior. Bastante buen equipo. Se siente... se nota la samba, ¿eh? Se nota la samba. No, al medio no, Vinicius. De Jong tiene buena pinta. Ya estuve en el partido del Barcelona con la mano en la web app, tú. Esperando a que De Jong bajase mucho. Cojo a Neymar. Bien, Neymar. Bien, Neymar. Madre mía, buen disparo ahí de Neymar, ¿eh? Cinco de pierna mala. Ahí está, bien, ¿eh? ¿Y hasta qué punto va a ser Joafelix más meta que estos jugadores? Vale. ¿Vale? Jugamos fácil. Jugamos fácil, señores. Jugamos fácil. Neymar. Hombre, Neymar. De Depay, la verdad es que no... Yo veo que no encaja en el Barcelona. No, a ver. Que cuando... Que está Messi... Lleva hasta Messi, vale. Y me marca. Y me marca en el 88. Se mete en el partido. De oro normal con Diego Pablo Simeone de entrenador. Ahí está. Ahí está. Pero no. Vale. Seguimos. Neymar. Cruzada Neymar. Ahí está Neymar. Ahí está. Uy, Neymar con el 21. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Vale. Buen gol de Neymar. Pero, ¿por qué? Mira, mira, mira. Mira. ¡Oh! Dos palos ya. Dos palos ya de lo que llevamos de partido. Bueno. Vale, Neymar. Ahí está Neymar. Samba de Brasil. Ahí está. Yo sinceramente me daré igual que me fueran bien o mal. Porque los tengo intransferibles y cuando me vayan bien, bien. Pero cuando me vayan mal, pues bueno, ya está. Pero ya que... Bueno, menos mal. Ya que tienes tú, ya que has comprado a Kanté y a Nkuku, prefiero que estén con 10. ¿Vale? ¿Para marcarle de escorpión o algo así o qué? No sé. A ver. ¿O me llaman con Neymar? Ya está. Que samba de Brasil, por favor, eh. Después me decís que no compré a Neymar. Pero, ¿me veis jugar con Neymar? Por favor. Esto... Mira. Esto comés y no puedo hacerlo. Ahí está. Mira. Ya está. Finible. Una cosa. Pero eso es que... Pero eso es que has dicho. Son freeze. Eh, así. Son freeze o cartas hot. Porque carisma y tal. Y, bueno, van bien. Y, bueno, eh. Ahora, por lo menos, se la han currado un poco. ¿Vale? Vale. Ahí está con Neymar, eh. Qué fácil es jugar con Neymar, señores. Pero, ¿por qué es tan fácil? SBC, Vinny y algo más. Eh... Bueno, Vinicius mañana. Eh... Hoy en Alemania. Una cosa. Descomunal. Mira, Neymar. Mira, Neymar, basta. Neymar, basta. De verdad, basta. Neymar. JR. JR, compórtate, eh. Proyecto que cumple bien. Y, bueno, siempre está, ¿no? Es que si no es Neymar, es Vinny. En División 1. A ver, por lo menos va a ser gente. Buena, ¿no? Y lo puedas probar bien. Oye, vete, por favor, tío. Hazlo por el bien común y de la sociedad, tío. De verdad no se va a ir con 4-0. Esto ya es que ya es bochornoso, sinceramente. Piqué este, la cuenta, de lo poquito que le he probado en la cuenta de Diago, me ha sorprendido. La verdad. Eh, pero piqué, por favor, eh. Es que me defiende. Bien Francesco. Bien Pimpón. De Jong, ya hay más. Francesco o Pimpón. No hay más. De Jong no. Bueno, 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 bueno. Bueno. Vale, Neymar, ahí está. Totalmente innecesario De una forma totalmente innecesaria Vale, de Junk, ahí está De Junk, ahí está Sobraos de momento, bueno Discutible, ¿no? Discutible Vale, Neymar, ahí está Ahí está, ya está Oye, no han tirado todos del cable Una hazaña única Inolvidable You came over and you showed me love that I never had seen before Now when I got you it's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I Just you and I Only you can put the fire out You can turn it all around You can lift me off the ground So we can fly again So we can fly again So we can fly again Oh 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 Gracias por ver el video.